Música Vamos a resolver ¿Quién juega primero? Yo Ok, ahí vamos Ahí vamos Ahora a full, a full, a full Vamos Vamos a jugar así Mono rey, mono rey Oh no, mono rey Oh no, mono rey Oh no, mono rey Ok Vamos a poner los yermos restantes Y vamos a destruir esa criatura Se transforma uno a uno Al final nos hacen cosquillines Otro anax Ok Si me voy a tocar una tierra Blanca La fue Mira Mira No, vamos a jugar así Vamos a jugar a VPN Vigilancia Limpar Puedo hacer ahora también Ya que voy a tener Un acto desalmado O puedo jugar Ok Y ahora Otro más Ok Muy bien Muy bien Que no me toque una tierra blanca Que no me toque una tierra blanca Ejeje Vamos a jugar Impar Vamos al siguiente Siguiente Atacamos con todo Ok Finalizamos Estamos a punto De pasar al diamante Solamente este partido solo Y pasamos al diamante Vamos a jugar así Vamos a destruir esa criatura Nos hace dos puntos Pero igual Yo lo hago a tres No me importa Y acá tengo uno para hacer de De cinco ahora Vamos a bloquear ahí En cero que cae en la trampa Que ahora vamos a hacerlo juntos Con un choque No Ahí está Vamos a jugar Agarro Ahí está Muy bien Garruk Vuela y prisa Me siento que una tierra blanca Me siento que una tierra blanca Fue Ok Me siento que una tierra blanca Fue 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 No hay quien tengo acá Lo hacemos reptante También que tiene que jugar Un rato A ver Que vamos a traer Vivian Muy bien Muy Vivian Muy Vivian Ok 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 vamos a jugar el estelonza a la muerte ahí está vamos a jugar la RU y vamos a atacar con todo muy bien el diamante vamos diamante 4 muy bien muy bien ahora podemos boludear con este mazo ok vamos a reclamar el premio vamos a jugar en B3 porque no podemos bajar más así que bueno vamos a jugar vamos a conservar otra vez rojo vamos a jugar así ok vamos a jugar así vamos a matar esta toma toma pavo y ahora vamos a jugar así vamos a destruir esa criatura para no nos moleste más y ahora vamos a jugar así ya doy torba ok muy bien muy bien vamos a jugar vamos a jugar los yernos de reptantes vamos a jugar vamos a sacar el tolban ahí vamos a jugar así vamos a jugar así finalizamos turno cualquier cosito bajito que baje pum vamos a jugar así vamos a jugar así vamos a jugar así ok ok está bien está bien bueno muy bien muy bien resolvemos pasamos 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 un turno menos ¿eh? no murió ah ahora me ataca de vuelta ahí está listo últimamente en este en este directo no estoy entendiendo muchas cosas que están pasando y realmente muy bien doble ashing creo que voy a jugar este partido y otro más con este mazo y después lo cambio vamos a jugar primero ok vamos a conservar vamos a jugar ahí tumba voy a jugar esta negra ahora y el oponente no está jugando no sé si se le cortó internet o qué onda pero muy bien creo que lo tenemos que lo tenemos que controlar ahora el partido ok no hay quien vino no hay quien vino no hay quien vino a la joda vamos al siguiente finalizamos no hay quien vino a la joda ¿este tiene prisa? vamos a bajar polucranos tres puntos me hizo ok ahora tengo dos muy bien vamos a jugar vamos a jugar así vamos a atacar con todo ok ok vamos a jugar así vamos a jugar así también vamos a atacar con todo ok ok es par es par vamos a bajarla bien alcance sin ataques una tierra en serio vamos ahí y vamos ahí vamos a bloquear ahí ok vamos a poner otro más con alcance vamos a siguiente atacamos con todo finalizamos ok ya se los puntos ok no lo podemos bajar todavía vamos a bajar así alcance que podemos bajar acá listo muy bien vamos a atacar con todo vamos a mostrar si paso el turno 4 si paso el turno 5 lo puedo ganar si estoy apretado en el turno 4 no vamos a hacer un millón porque ya no me está gustar ahí puede ser puede ser vamos a conservar y vamos a tirar una negra para abajo vamos a hacer así vamos a hacer así creo que en todos los partidos que tuvimos siempre tuvimos la primera mano no sé si echaremos la regalo con algo ok ok vamos a jugar así ok vamos a jugar el fantasma de los ruinas vamos a robar más que uno a ese ok está bien ok algo más resolvemos muy bueno vamos a jugar así para que se deje molestar con sus cositos ok vamos a matar esa criatura vamos a jugar vamos a jugar el pantano vamos a jugar el siguiente siguiente finalizamos turno pasamos vamos a apagar ahí ahí está vamos a jugar el polucranos vamos a bajar una tierra negra ok ok vamos a destruir esa criatura resolvemos resolvemos vamos a jugar atacamos con todo finalizamos finalizamos resolvemos ahí está vamos a jugar vamos a atacar con todo muy bien vamos a bajar el fantasma de los ruinas y bueno ganamos dos horas y media espero que le haya gustado este video este directo y bueno nos vemos mañana en un nuevo nos vemos gracias por estar vamos a ver un big one seguramente va a ser contra goblins o algo de eso me parece bien por ahora por ahora después no se ahora está bien vamos a conservar el oponente juega primero vamos a jugar un negro aquí la dejo como tierra así te mato algo ahí ok vamos a jugar así vamos al siguiente finalizamos vamos a resolver destruimos esa criatura vamos a hacer que entregirada está jugando con agoros así que las otras cosas ok entonces vamos a destruirle ese permanente ok dañado dos veces y un equipo ok podemos hacer lo mismo o no o dejar que pase dos puntos vamos al siguiente finalizamos vamos a hacer que pase dos puntos y después vamos al polucrano se espera que me toque una tierra lo voy a matar ahora ahí está vamos a jugarla en blanca y vamos a jugar el polucranos ahora podemos bajar el fantasma de aeroruinas y comer la luna de esas dos bueno vamos a bajar el fantasma de aeroruinas vamos a agarrarle ok vamos a atacar con todo aquí se defiende vamos a ver si se defiende si no se defiende ok pasa cuatro acá ok vamos a bajar vamos a bajar la tierra verde vamos a bajar a Vivian voy a poner el alcance atacamos con todo ok vamos a bajar el espervencia de la muerte espervencia de la muerte vamos a hacer otra ficha con vigilancia con vigilancia y atacamos con todo prisa cuatro cuatro ok eh cinco cuatro ok vamos esta a esta vamos a bloquear ahí vamos a bajar esta vamos a bajar a Garruk no se lo voy a matar le voy a dejar que vamos a destruir esa criatura con alcance vamos a atacar bueno ganamos vamos adelante vamos a reclamar vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar ok me gusta me gusta me gusta vamos a conservar la bajamos la bajamos girada lanza dorada ok vamos a bajarla en verde ahí y vamos a destruir esa pequeña criatura monoba mono white y mono green ok vamos a hacer copillas vamos a jugar los yermos reputantes le damos siguiente siguiente finalizamos esta la he bajado esta la he bajado como blanca si no me vino de tierra blanca ahora así ya tengo los dos manas blancos para vencer a muerte ok vamos a resolver ahí está vamos a jugarlo ahora vamos a bajar el fantasma de dos ruinas le sacamos el rastro de migajas el lodo feroz ok es par 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 ok este también va a ser par así que me gusta vamos a hacer par le damos el siguiente siguiente finalizamos turno resolvemos 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 pasamos pasamos vamos a crear vamos a poner contables ahí rechazamos vamos a jugar el trioma girado ya en el próximo turno podemos bajar cosas le damos siguiente siguiente finalizamos resolvemos 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 vamos vamos a hacer la criatura vamos a jugar este bosque vamos a jugar el espeluzo venza la muerte ahí está vamos a bajar la vivienda vamos a crear una ficha con vigilancia igual va a morir así que mucho no me ha dado si me mata la vivienda va a volver de vuelta así que por eso vamos a lo que hace lo feroz ok ok vamos a bajarla muy bien más uno más una de lealtad vamos a crear una ficha con vigilancia con vigilancia ok también le matamos esa ya creo que vamos bien elefante vamos a construir esa criatura vamos a poner otra ficha 33 sobre la mesa sobre la mesa con vigilancia y atacamos con todo siguiente ok finalizamos Resolvemos Y ahora Vamos a crear una ficha Seguir financia Vamos a jugar así Vamos a realizar Acción Y vamos Atacar con todo Muy bien Ok, ganamos Estamos acercando más a A nuestra meta Vamos a reclamar Vamos a jugar otra vez Vamos a jugar Vamos a ver si podemos jugar todo esto Y ya en el Vamos a jugar todo V1 y después vamos Vivo 3 Con lo que veamos Ok, vamos a conservar Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a bajar Azul Vamos a bajar Ok Vamos a matarlo Vamos a jugar así Ok Vamos a jugar el pantano Vamos a finalizar Vamos a destruir esa criatura Muy bien Vamos a jugar el siguiente Finalizamos Ok Ok Vamos a bajar Vamos a bajar esta criatura Lo va a control Start Pero yo en el próximo Coso ya lo puedo Ok Vamos a bajar así Vamos a matar Vamos a matar esa criatura Son todas voladoras Azul y Florida Ok Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Vamos a jugar el negro Que es lo que no hace falta Yo jugaría Lo jugaría a Garruk Vamos a jugarlo a Garruk Y después si me falta algo Vamos a ver si baja Y hacemos el menos 3 No Ok Por lo menos estamos sacando todos los hechizos Y ahora vamos a atacar Ok 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 No ¿Qué hace esto? Ok Vamos a dar Impar Impar Pum Pum Y ahora que es fuera Va para ahí Ok Vamos a jugar esta tierra Vamos a jugar esta Vamos a jugar esta Si se saca su hechizo Que le falta Vamos a poner 3-3 Con alcance Ok 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 Vamos esta a esta Vamos a bloquear Vamos a bloquear Ok Ok Vamos a crear una ficha ahí Con alcance Vamos a ver si lo podemos meter A esta criatura Vamos dos ahí Pumba Le damos lo siguiente Finalizamos Vamos a ver si ahí nos ataca o no Vamos a bloquear ahí Ok Ok Vamos a bajar ahí Vamos a jugar la llamada de media Y vamos a poner un 3-3 Con alcance Ahí se puso buena partida ¿Quieren jugar por arriba? Bueno Vamos a jugar por arriba Vamos a jugar la llamada de media Vamos a estar esta ahí Vamos a estar esta ahí Y vamos a estar esta ahí Vamos a bloquear Ok Ok Vamos a poner una bestia Con alcance Vamos a jugar otra vez Con alcance Sin ataques Ok Vamos a jugar la llamada de media Vamos a jugar el acto desalmado Vamos a matar esta criatura Vamos a crear una ficha con alcance Y vamos a atacar Vamos a atacar Vamos a atacar a los ángeles A ver lo que pasa Me van a matar uno Es obvio Ahí está Listo Muy bien Vamos a atacar Vamos a jugar ahí Y ahí Y vamos a poner otra más ahí Vamos a bloquear Ok Vamos a jugar una ficha Vamos a jugar una ficha Con alcance Le damos siguiente Atacamos Finalizamos Finalizamos turno Resolvemos Ahí está La guardamos La guardamos para después A esa Con alcance Le damos al siguiente Vamos a atacar con estas dos Atacamos con todo Finalizamos turno Ok Nos dio la buena partida Seguimos Viajando en diamante Ok Vamos a jugar otro más Seguramente si ahora ganamos Y pasamos a rango 3 Vamos a cortar El directo Y después volvemos de vuelta En una hora Ok Vamos a conservar Encerramos el juego primero Vamos a jugar ahí Con Oduk Oduk Dalion Oduk Dalion Oduk Dalion Y va a jugar con 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 eso ¿Con eso ¿Con eso Oduk Y va a estar pensando en arreglirse Oduk 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 No voy a gastar No voy a gastar tan hechizo Para Vamos a finalizar turno Pasamos Vamos a destruir una criatura Ok Ok Vamos a jugar la tierra verde Le damos a siguiente Finalizamos Resolvemos 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 Vamos a parar así Ok Ok Vamos a jugar la senda Vamos a bajar a Vivian Con vigilancia Ahí está Ok Me hace tres puntos Muy bien Le hace tres puntos Ok Ah ya está Me hace tres puntos Ok Ok Vamos a jugar El fantasma De las ruinas Veamos Veamos Al siguiente Finalizamos Ok 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 Me hace una tierra A fuego Vamos a jugar Vamos a jugar sin bloqueos Vamos a jugar sin bloqueos vamos a atacar con todo ok ahora si vamos a bajar la llamada de Meria como gustaría mi toque de Garruca ahora? con C no sabe que jugar yo se que jugar ahora vamos a decirle que le toca vamos a hacer el hombre de dormir durmiendo ahí y vamos a decirle nuestra frase célebre que dice todo infierno comienza como una chispa nosotros no tenemos chispa pero vamos a hacerle una llamada chisposa a Los Ángeles igual en el arte hay como una chispa porque destruye algo así que bueno vamos a ver que sucede 2 puedo jugar? ok vamos a poner una llamada de Meria ahora ok le damos siguiente finalizamos turno él no sabe que ya tengo otra llamada ok 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 el gran cromblech también como se apuró como se apuró como no apuramos vamos a la siguiente atacamos con todo vamos a bajar otra llamada de Meria ahí no creo que tenga pueda tener 6 vidas más ahora ok esto no le sirve para nada la vez que he buscado ok tendré el gran tendré el filo ascua 8, 9, 10, 15 creo que ni con el filo bajo creo que me alcanzo este va a tener 6, 12 ahí si me puede cansar así que vamos ahí ok ok vamos a bajar el fantasma de los ruinas vamos a sacarle la la bestia buscada le damos al siguiente y atacamos con todo vamos a ver si podemos hacer algo ok ok finalizamos turno ok este partido está tenso a full ganamos pasamos a diamante 3 y y